Buenos días mi gente, como la ven, acabamos de levantar, vamos a empezar un vlogcito con el compita Javi No te lo metes en el video, bro ¿Qué? Que se vea bien ¿Qué vamos a hacer ahora Javi? Vamos a hacer un paradeo y vamos al rodeo Y luego vamos a sacar las troquitas, vamos a sacar los juguetitos ahora, vamos a mirar como está el show Vámonos mi gente Canté un poco tarde gente, pero vamos empezando el vlogcito Mira gente, voy a estar lavando la mamalona acá Entonces vamos a hacer un día algo, algo medio mamalón Si, no Javi Pero compas, este se levanta muy tarde, Javi ¿Tu qué piensas? ¿Tu, tú qué piensas? ¿Qué diablos? ¿Figuiste este 1 o te voy a comprar un nuevo 1? Bien, fue bien Va a estar en un accidente Como la vez mi gente, tenemos ya las troquitas bien alineaditas Vamos a ir al desfile de bui Gen Bui Days Ahorita nos miran para ver como está el show These are the little toys we are bringing out today This is going to be English Because my boy Cash right here Cash money Got the square body on I'm going to take the coffee The square body And the damn mami's of Javi We wanted to take the cannon But we didn't have a lot of effort This one is waiting Stop it Get some help To the best This guy already hit the motor But what are we going to do Javi? We are ready for the gas, refil and let's go Let's go The people are in the bubis But they are all tired They are tired The boys are tired Let's take a roll Let's see how much time the camp Javi No, he has a lot of money He has a lot of money He has a lot of money Because he was very fat But right now he can get the money And he is very fat mis tíos no pudieron venir porque andaban trabajando, pero también iban a venir vean un sonidito, vean un sonidito el Javi, el Javi dirá, si, 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 si haciendo el papeleo para meter las troquitas y luego agarramos el chofer, ahora si me tocó sacar el pinche carrito, vamos a darle, vamos a meterlo también en el parade y ahorita nos miran allá cuando andemos allá, mi gente ya los miro gente ya nos estamos alineando, sacamos el carrito, el cash, anda el Matthew y la troca del Javi, luego el Javi en la troca y luego ya llegaron los compitas saluditos, saluditos Javi, el cash y el Matthew el Efendimiz, los carwash avero, andamos patrocinados por carwash avero ahorita, para que vean el esterquisito, los carritos andamos todos bien los compitas y carwash avero, ahí andamos todos, le parto al canami, a la otra troquita pero ahí andamos Estamos agarrando hielito Aquí nos llegamos a topar Esteban Tiene el sector bloqueado Para el VLA Con el mero mero el llaveros car wash Patrocinado El sticker, la camiseta y todo Si Pero Traen esta Pero Mi carrito no Ni mi troca ¿Qué le dices de eso pa? ¿Qué dices de eso? Guatitos más o menos Es lo que hay Pues ya llegamos, vamos a ir a Lanconear con los compitas Vamos a ir todos a ver cómo nos va Volvimos a llegar aquí al pinche Longhorn A comer algo, ya están los compitas allá adentro Ahorita los miro allá adentro Mi gente no graben mucho ahí en el restaurante Pero pues ya nos necesitamos para ir al rodillito Algo levesón Un sombrito me corta Javi Los necesito Ahorita los miro allá en el rodeo Our Wichitark County del admin del control The Tea Queen Easily boxes Unión, hombre un homil ¡No! ¡Hari! ¡Hari! ¡There ya go! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! Ya no, 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 no. ¿Do we have anybody from outside of Texas in the house tonight? Congratulations, y'all. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!